Quien no crea que lo investigue, porque no es mito ni cuento Y en el preciso momento tocarán los guitarristas Y cantarán los artistas en un gallino ¡Lamento! Y en el torrente de Gallino Lamento En el cumpleaños de Alfredo Peralta Le corresponde la salida al invencible herrero Rubén Moreno Gracias Gracias, poeta Yurie Rivera Fernando El simpaticón belloso ¿Cuál es el apodo nuevo que tiene Fernando ahora? Negativo, no lo diré Y ahora, saludos Allá hay Los anillos de PC Familia Ávila, Isidro Ricardo Cárdenas Comitiva 20 de mayo Voy a ir arriba, cabrera Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Oiga la morena bella La látima que no me quiera Oiga la muchacha bella La látima que no me quiera ¡Qué bien, guitarras! Fue bonito nuestro amor Fue bonito nuestro amor Por eso aunque estés ausente Tu imagen vive presente Tus besos y tu calor Él sabe de quién se va a cuatear este verso Pero a tu padre, un señor Un podiente mayordomo Se nos interpuso como Para que yo no te amara Y solo te contemplara En cada trago que tomo ¡Ah, guitarras! ¡Ajua! ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Qué bien, qué bien, muchachos! ¡Ay, Ricardo Cárdenas! ¡Ay, Ricardo Cárdenas! ¡20 de mayo! Si no boteamos la cutarra, compadre ¡Ay, Aligo! ¡Ama rumbo a los bosquerones! ¡A mañana, Aligo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la morena, bella, bella, pa' si me adoran! ¡Venga la mujer bonita, bella, pa' si me adoran! ¡Venga la mujer bonita, bella, pa' si me adoran! ¡Tiempos viejos que se han ido, vencito Rome! ¡Venga la mujer bonita, bella, 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 bella No sé si estoy de cuadre No sé si estoy de cuadre En mi modo de cantar Y me voy a declarar Hoy delante de tu padre Mi vida ya es un descuadre Para cantar mi poesía Es más decir te quería Con ardiente y frenesí Quiero que me digas sí Gordita del alma mía Eso es en serio Hombre con ustedes Con amigos, colegas y hermanos José Peralta Que se prepare la perrita sushi Que hoy duermo en la... En el portal Está transmitiendo por Facebook Se me suena Gracias muchachos ¡Echa la guitarra! ¡Agua! ¡Bua! 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 ¿Dónde estás mi amor? Que te quiero ver Si te ando buscando desde ayer Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver Dices que ya no me quieres Dices que ya no me quieres Que puedes vivir sin mí Así escuché por ahí Qué mentirosa que eres Borrarte de mí no esperes Si soy lo que más quisiste Gocé de lo que tuviste En la flor de tu niñez No volverás otra vez A dar lo que a mí me diste Así se ganta, compadre Domingo, Raúl Quince de Jol Pablo Rodríguez José Liga, apareció la gente Tirado desde Daniel Y de la pinta, compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!